El viaje de Thor Pleasure al Antiguo Egipto Y como siempre seleccionamos las plantas girasol, la lechuga, nuez, papapum y... Acá están, tenemos los dos Vamos con el día 9 Antiguo Egipto, día 9, genial Pesar rápidamente Caen los soles y vamos a plantar las dos filas de girasoles Genial Vamos a ver cuantas tumbas hay acá Tres, cuatro, cinco, seis, siete tumbas en total Ya que la lechuga iceberg es gratis Que no requiere ningún sol, nada Ningún coste de sol Así que vamos a plantar por ahí Para que explote esos tres Ojalá que renazcan pronto antes de que se lo coma el zombi Ayayayayay Nooo... no... Ahora si... Renazcó justo Bueno creí que iba a explotar, no 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 era que lo explotaba el papapum este, es otro papapum, creo que será más adelante Bueno, vamos a concluirlo Genial, ¿qué podemos plantar acá? El boomerang, sí, el boomerang podemos plantarlo, sí, ¿qué lo vamos a plantar ahora? El boomerang acá, 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 sí Es que me gusta hacer un poco muy ordenado para poner las plantas Bueno, acá vamos a plantar el girasol Y acá, no, no, por acá, por acá, por acá, por el medio, acá, sí, genial Vamos a congelar a uno ahí Por ahí abajo también lo vamos a dejar Tenemos un nutriente, nos viene bastante bien Ahí está, vamos a ver Bueno, no, se me encerró Bueno, se me cortó un toque, así que bueno El sulfate quise minimizarlo Bueno Y vamos acá A plantar un poco esto, ahí Y bueno, a ver qué hace nuestro amigo de la antorcha, me va a quemar No, no, no lo quemó Es genial, nos viene bien acá Ya completamos las dos picas, así que no hace falta que plantemos más girasoles A lo que viene ahora, plantar la fila de plantas acá, todo en orden Queda una más ahí, completar Y ya, si quieren, pueden seguir plantando más cosas, pero ya eso depende Puedo plantar otra fila de bumeranes, acá Vamos a cerrar los bizantes Bueno, acá un amiguito me quiere matar Y es el que tiene la cubeta en la cabeza Ya está haciendo pe... Bueno, lo están intentando matar las plantas que me caen Le vamos a poner un escudo Será imposible que lo maten a las plantas Y si quieren, de repuesto, pueden poner acá una plantita Es una buena estrategia Bueno, ya ganamos El antiguo Egipto día 9 completado Misión exitosa y acá tenemos una planta nueva desbloqueada Bueno, tienes una nueva planta Come piedras, plantalo sobre una lápida para quitarla Genial Perfecto, nos vino bastante bien esta plantita Vamos con el siguiente nivel Bueno, llegan las palabras Plantas poderosas Aprenda a subir de nivel a tus plantas y informate de los próximos retos y más Bueno, no me interesa por ahora El viaje de Dark Pleasure al antiguo Egipto Bueno, vamos a seguir con esto Cuatro ¡Nos Bernardes!